¡Bienvenido! ¿Me pone un descafeinado, por favor? Hola, este es el contestador de Mariby. Cuando suene el pi, puedes dejar un mensaje. Mamá, acabo de terminar. Son las 6. Perdón, ¿y no tendrá un cargador de móvil por ahí? No. ¿Quieres usar el mío? ¿De verdad? ¿No le importa? No. ¿Seguro? Gracias. Tengo que hacer un par de llamadas. No pasa nada. Muchas gracias.